Platíquenos en su experiencia particular, ¿cómo es que llega al tema de la identificación? Bueno, yo por afinidad con el trabajo comunitario, con la psicología social comunitaria, y pues por mis inquietudes por estudiar fenómenos, las desigualdades en las comunidades, por ahí la psicología social comunitaria plantea como una premisa en su marco teórico y práctico el laboratorio del poder. Como el poder es una condición de las relaciones, de cómo vivimos en relaciones asimétricas, donde el ejercicio del poder, que para bien y para mal, tampoco es que el poder es negativo, pues está incidiendo en una distribución desigual de los recursos para las comunidades. Y en ese sentido, la psicología comunitaria lo aborda y lo pone sobre la mesa. Entonces, vamos a entrar por aquí. Tuve ahí algunas experiencias en la práctica, haciendo trabajo comunitario en colectivos, que me llegó a ver estos mecanismos en particular en la Ciudad de México, en lo que se está dando en términos de ciudades. Tengo entendido entonces que usted se ha enfocado en la identificación dentro de la Ciudad de México, sobre todo en la zona central de la Ciudad de México, y que lleva ya años estudiando eso. Más o menos, ¿hacia dónde lo estudia? ¿Cuáles son los alcances de su estudio? ¿Sobre qué metodología lo abordó el estudio? Bueno, yo hice un proyecto de investigación para evaluar el efecto que tiene la percepción de estos cambios asociados a la gentificación, lo que se fue a partir de la teoría, pues generar una estrategia de evaluación de estos cambios desde la percepción de la comunidad, de la gente, para evaluar qué efecto tiene en el sentido de comunidad, en la identidad social, en el bienestar subjetivo y en la percepción de inseguridad, que son variables que teóricamente están asociadas o que hipotéticamente yo planteé una asociación. Lo que hice fue un estudio mixto en la centralidad de la Ciudad de México, lo que es el interior, el circuito interior, digamos, es la mitad interior de la Ciudad de México. Y, bueno, hice por ahí la parte cualitativa, trabajo de entrevistas a profundidad, para ver cómo ha estado cambiando el barrio, la dinámica, las relaciones entre vecinos, identificar si todo esto que se plantea teóricamente, en verdad lo estaban reportando los habitantes, y en una dimensión cuantitativa, lo que hice fue una encuesta en la que medí estas variables mediante escalas de alto reporte y, pues, analicé asociaciones y, por ahí, hice un modelito de ecuaciones estructurales. Lo que encontré fue que hay una diferencia importante entre los habitantes del oriente de esta centralidad y del poniente, ¿no? Digamos que dentro de esta zona que podríamos concebir como una zona privilegiada en el contexto Ciudad de México o en el contexto país, pues, hay diferencias importantes y hay un menor sentido de comunidad, un menor bienestar subjetivo, una menor percepción de seguridad en la zona del oriente. También hice comparaciones por ahí entre grupos, me parece importante explorar desde una perspectiva de género que está ocurriendo con las mujeres, y, bueno, muy interesante, en el poniente parece que hombres y mujeres reportan, no parece, reportan niveles semejantes o equiparables de estas variables, de estos procesos. En el caso del oriente, donde viven mujeres con otras condiciones socioeconómicas menores, sin querer decir una borrada, pues, me voy a animar a decir que son mujeres con menor capital cultural, financiero, con niveles de empoderamiento menores, todavía comunidades más tradicionales, y con mayores desigualdades, pues, lo que encontré fue el justo que se comprobaba, ¿no? Que había este menor sentido de comunidad, de bienestar subjetivo, de percepción de inseguridad. Por otro lado, me interesaba analizar el perfil ocupacional. Una vertiente importante del estudio de la gentificación es el entender quiénes son estos actores dentro de la gentificación. Te mencioné hace rato estos identificadores vaginales, estos grupos. Hay por ahí teóricos en varios lugares que hablan de las clases creativas, de la gente creativa o las clases creativas, que son profesionales que se dedican a áreas que tienen que ver con el diseño, las tecnologías, el arte, ¿no? Pues, que tienen que ver con formas de producción cultural y económica contemporáneas, que de alguna manera son más emergentes en la historia de las profesiones, digamos. Y, bueno, comparé a este grupo con un grupo con ocupaciones más tradicionales y lo interesante fue que los que están en este perfil de grupos creativos, pues, allí encontré que la percepción de estos cambios de gentificación está relacionada con un mayor sentido de comunidad. Entonces, estos grupos al final están teniendo una necesidad de, quizás lo reduzco mucho, pero de comprar comunidad, de comprar identidad, comprar barrio, o si no es eso, lo que están encontrando en estos procesos es algo muy atractivo que adona a su bienestar y a su sentido de vida. Quizás regresar al concepto de nosotros como comunidad, ¿no? Quizás vaya un poquito esta necesidad que tienen de formar parte, un poco al sentido de pertenencia. Otro antecedente importante en los estudios sobre la gentrificación, pues, son los estudios urbanos, de patrones de movilidad urbana, de patrones de segregación urbana, y, bueno, resulta que en muchas ciudades, aunque este modelo más bien es un modelo estadounidense, europeo, bueno, ni europeo, más estadounidense, pero tenemos un vínculo muy fuerte, ¿no?, en México. Entonces, a esto que me refiero es el movimiento Back to the City, o de regreso a la ciudad, resulta que en los años 40, 50, había una fuerte tendencia en las ciudades, sobre todo estadounidenses, ¿no? En el caso mexicano, yo, allá la acotación de que no se dio de la misma manera, sin embargo, hay semejanzas. Pero se dieron procesos como de autosegregación de grupos con poder adquisitivo mayor, entonces, digamos, que los suburbios se volvieron el espacio por excelencia de la gente con más dinero, mientras que las centralidades de las ciudades se precarizaron. Bueno, la Ciudad de México no tiene una dinámica tal cual, sin embargo, la centralidad sí se ha ido precarizando, sí se ha ido interiorando, y resulta que los que hablan de este movimiento Back to the City, o regreso a la ciudad, lo que plantean es que los hijos de estas generaciones que querían excluirse y diferenciarse, lo que quieren es volver al barrio, volver a la centralidad, volver a una vida más colectiva, más comunitaria, y bueno, digamos que hay otros perfiles por ahí semejantes, que lo que buscan es regresar a donde hay barrio, a donde hay comunidad, a donde hay... y en esa pretensión o en esa aspiración, pues hay todo un mercado, y hay toda una serie de mecanismos que, pues lo que van a hacer es aprovechar esa necesidad, o echarle la mirada a esa necesidad y desactivar estos procesos. Nos ha mencionado ya varios factores que intervienen en la identificación, nos dijo el punto geográfico de residencia, nos dijo también la ocupación, el sexo, supongo que en una ciudad tan cosmopolita como es la Ciudad de México, habrá muchos otros factores, pero de acuerdo a sus resultados, ¿cuáles otros puedes destacar? Bueno, un hallazgo importante de los principales, que no necesariamente tiene que ver con un grupo, pues es que en general yo encontré una asociación entre la percepción de gentrificación y el bienestar subjetivo, lo cual es antitético con la teoría, y eso me parece bien importante plantearlo como discusión, porque ahí pongo la paradoja estudioso de la ciudad versus habitante de la ciudad, entonces lo que yo encontré a nivel de estructura, a nivel de percepción de los habitantes, es si el barrio tiene todos estos cambios, tiene estas renovaciones, tiene llegada de esta gente, mi interpretación es que se está ponderando como mejora financiera, como prosperidad económica, y eso, pues al final se ponderá bien, el cambio, el estudioso de la ciudad, el investigador, lo que está viendo es un proceso, entonces eventualmente esta gente que está valorando de manera positiva estos cambios, desde el punto de vista de lo que la teoría dice y de lo que los estudios empíricos no reportan, pues puede ser expulsada, puede ser amenazada, entonces hay ahí una parada. Sin embargo, eso que se queda en lo teórico no llega a ser reflejado en la cotidianidad de las personas que viven en la Ciudad de México, de acuerdo a lo que estoy entendiendo bien, una de sus conclusiones podría ser, quizá de manera tajante o reduccionista, pero podría ser que a mayor rectificación, mayor el bienestar psicológico de las personas que habitan. Pues en el estudio que yo hice y en las personas a las que encuesté, esa fue la tendencia, ojo a que hay varios aspectos importantes, pues yo entrevisté a quienes siguen viviendo en el barrio, no a quienes se fueron con un proceso de este tipo, pues yo entrevisté en ese sentido a gente que o tuvo la capacidad financiera de afrontar estos cambios o todavía no percibe alguna amenaza de ese tipo. Sin embargo, por otro lado, yo creen los discursos que empiezan a aflorar también estas percepciones de amenaza eminente, entre comunidades de la centralidad y que notan que el encarecimiento que está ocurriendo en la Ciudad de México es tal que eventualmente serán expulsados. Entonces, por ahí hay, digamos, un cabo suelto que la investigación a futuro puede ir complementando, entonces el panorama completo o el trabajo colectivo. Yo creo mucho en la acción colectiva, ahora hay grupos en la Ciudad de México que están organizándose, que están trabajando, digamos, en procesos de asumir su potencial como agentes activos de las decisiones que se dan en el barrio y en la ciudad. Por ahí están los vecinos en la Colonia Juárez, en la Colonia Jusco, en la Ciudad, que, bueno, están en ese sentido haciendo estas reflexiones de análisis. Muchas veces son grupos que han sido ya amenazados y que de ahí se activa todo este proceso de empoderamiento.